El Plan de Seguridad para Todos y Todas, dependiente del Ministerio del Interior, específicamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, presentó en conjunto con el municipio de Maipú, el Programa de Atención Familiar Integral 24 Horas, que en nuestra comuna se pondrá en marcha con dos proyectos. Es un programa que tiene distintas intervenciones. Tenemos intervenciones que van desde la instalación de la Mesa de Seguridad Pública en la comuna para conocer los planes de intervención y control de las policías, por ejemplo. Segundo, también una intervención desde el punto de vista situacional, que tiene que ver con proyectos de mejora de iluminación, de espacios públicos, etc. Y también un área importante como la que estamos abordando hoy día, que tiene que ver con un enfoque de intervención psicosocial. La idea es que el abordaje en materia de seguridad pública sea lo más integral posible, de hacernos cargo en realidad de todas las aristas que considera específicamente el fenómeno delictivo. Y probablemente esto es un problema potente, porque estamos trabajando en la raíz precisamente del problema. Y eso tal vez es lo más relevante de la intervención del programa 24 Horas. De esta forma, el equipo de detección temprana y terapia multisistémica serán los proyectos que el gobierno y el municipio llevarán a cabo en nuestra comuna, que no son posibles alcanzar con éxito sin el capital social, tal como señala el Edil Maipucino. En todas las fases de intervención de los programas de seguridad pública, lo más importante es el capital social, que tiene que ver precisamente con la capacidad de la organización de los barrios, a través de sus organizaciones de base, como son las juntas de vecinos y otras organizaciones. Cualquier política pública que pretenda trabajar en el territorio debe reconocer, y por sobre todas las cosas, instalar capacidades y competencias en las organizaciones, porque son precisamente ellos quienes están todos los días con sus comunidades. Y nosotros tenemos que hacer de que precisamente estas comunidades, a través de sus organizaciones, puedan precisamente acercarse, colaborar y trabajar con la red de apoyo social que tiene la comuna. A través de estas iniciativas, Maipú espera seguir combatiendo la delincuencia, no sólo con mayor resguardo de carabineros o PDI, sino tratando el problema desde su origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!